R3 Diseño es una empresa que desde hace un poco más de tres años se dedica a crear productos funcionales e innovadores con material reciclado y con el ecodiseño como su pilar fundamental. Motivados por tener su propio negocio y ayudar al medio ambiente, sus creadores se postularon a la convocatoria Emprender para la Vida con la idea de captar recursos que les permitiera crecer su empresa. Decidimos participar porque vimos que era una muy buena oportunidad para crecer, porque era un apoyo que se le estaba dando a los empresarios nuevos y más en esta parte del desarrollo de empresas verdes. Emprender para la Vida es un programa que intenta fortalecer y crear empresas en el Valle de la Burrá con un énfasis en la protección ambiental y que además ayuden a solucionar los problemas ambientales de la ciudad. Lo más importante de estas empresas que generen soluciones es que haya una sostenibilidad y que puedan permanecer en el tiempo, entonces es muy importante pues como hacer toda la etapa de planeación y que todo sea enfocado de una manera empresarial adecuada para que podamos realmente que estas soluciones permanezcan en el tiempo. Hoy en día por ser uno de los ganadores de Emprender para la Vida, esta empresa conformada por tres socios ya tiene un portafolio de productos, aunque se ha enfocado en crear souvenirs empresariales. Nos han apoyado mucho, desde la parte estructural hasta la parte financiera, porque nos han dado muchas capacitaciones, nos guían por el camino correcto, nos brindan un apoyo constante. Este año se escogerán 20 ideas de negocio y la convocatoria estará abierta hasta el próximo 27 de febrero.